Atención residentes de Atlanta, el gobierno de la ciudad anunció un programa de asistencia para inquilinos afectados económicamente por la pandemia. El programa incluye hasta 3 mil dólares para el pago de rentas atrasadas y evitar así el desalojo. Este programa será administrado por la ciudad junto con la organización no lucrativa United Way. Si necesita más información visita la página de unitedwayatlanta.org o envíe un mensaje de texto con la palabra C19 al 898211 para ser dirigido a la página de la solicitud.